Salimos a regalar rosas, un fotógrafo nos vio y le gustó nuestro estilo. Hey, Romy, ¿dejas tomarte unas fotos bien perronas? Claro, bro, pero luego ni las pasas. Nos dio indicaciones y nos dijo cómo posar porque no sabíamos. Ven para acá, chiquitín. Se acercó el señor y nos pidió fotos con su hija. Ella estaba muy feliz, no creía lo que le estaba pasando. Luego seguimos con la sesión de los conejos. La fusión no funcionó porque el conejo gris movió su dedo. Le pedí que me tomara algunas fotos a mi solo para subir al Instagram. Cuando me pase las fotos las subiré así que no se las pierdan. Cabe recalcar que Stitch no pudo salir porque tuvo el inconveniente pero ya pronto estará con nosotros. Y las fotos están buenazas.